Hola chicas, ¿cómo están? Estamos haciendo un nuevo video para mi canal Y hoy les voy a mostrar Este video Mami, ¿me siento acá? Bueno, este Vamos a poner la hora Ahí voy a ir Bueno, este Esperen que No aparece la carita de Toca Like Ahí, apareció Bueno, acá Está Ahí se va a aparecer Todos los mundos ¡Gracias! 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 Es que tiene una pulga ¿Sabías una chica de TikTok en concho?